El alcalde Petro está con nosotros a esta hora. Doctor Petro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compa. Bueno, es verdad que usted quiere repetir el Día Sin Carro varias veces al año en Bogotá, ¿verdad? Claro que sí, compa. No, de verdad, diga en serio. No sea un chiste. ¿En serio? No, pero en serio. No, 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 mamando gallo, no. En serio. Mire, puesto que este... O puesto que este, pues, se los contó un pajarito que sale volando todos los días del Canal Capital para RCN. Pajaritico. Pajaro pichón. Igualmente es verdad, compa, Fotomario. No, de verdad. Ay, no. No, no, charlando no, doctor Petro. ¿En serio? No, no, no. No. Mire, Fotomario, después de ver el éxito que tuvo, mi gran idea de utilizar las principales calles de Bogotá como ciclovía para que el aire transitara libremente, se me ocurrió otra gran idea, o mejor dicho, otra idiota. A ver. Ustedes saben que a mí me persiguen las idiotas, y no solo son idiotas, son idiotas útiles porque sirven mucho a la capital. No, pero en serio. Mire, la idiota que tengo ahora consiste en proponerle a los bogotanos, mediante una consulta popular, que repitamos varias veces al año el día sin carro, y que en lugar de llamarlo día sin carro, lo llamemos el día de la bicicleta. Mejor dicho, como diría el general Martínez, la idea es que bicicleticemos las vías de Bogotá. Fotomario, compa, ¿cómo le parece la idiota? No, pero en serio, no, en serio. Ay, no, charlando no. Mire, mire, J. Mario, lo mejor de todo es que no tenemos que gastar mucha plata en la consulta popular. Podemos aprovechar la consulta para la revocatoria de mi mandato y hacemos la consulta sobre el día de la bicicleta, para que no perdamos de toda esa platica. Eso es otra gran idiota. Y mejor después hablamos. Gracias. Gracias.